Amigos, estamos de regreso en Agenda Semanal. Ya sabe perfectamente que puede contactarse con nosotros a través de las redes sociales. Eso no lo vamos a dejar de decir porque estamos interesados en conocer lo que ustedes desean aprender y de repente utilizarnos como una vitrina para promocionar sus productos. Nosotros también estamos gustosos de participar con esa plataforma que ustedes necesitan para sacar adelante su idea de negocio. Justamente a continuación le vamos a presentar una idea de negocio. Una persona que puso en marcha sus ideas y sacó adelante un negocio mismo que él hizo gracias a su madre, gracias a su hermano y gracias al esfuerzo de día a día. Solamente les adelanto algo, trabajó vendiendo mitas para costear sus estudios y ahora tiene una cafetería. Eso es un esfuerzo, eso es un mérito que debemos resaltar y aquí se lo presentamos. Julio César Olivos es un hombre emprendedor, quien decidió estudiar Ingeniería Industrial, sin saber que se dedicaría al rubro gastronómico con su propia empresa. Julio César fue a Lima a trabajar y a su regreso a Chiclayo empieza con esta idea de negocio. Al no haber muchas fábricas en el rubro industrial, porque realmente en esa época el trabajo era bastante complicado, es ahí donde decido yo tomar la iniciativa de poner en práctica lo que había aprendido en la universidad. Hacer yogur, de todo un poco. Inicié, digamos, preparando humitas, preparando tamales y uno que otro plato que iba recogiendo a lo largo de mi camino, por donde estuve, ya sea Lima, ya sea Chiclayo, Piura, nosotros somos piuranos. Y es así cuando salgo con mi canasta, aunque sea nechistoso, salgo a salir por toda la ciudad a repartir mi producto. Pero este hombre a sus 38 años de edad no se quedó con la pequeña idea que tenía, todo lo contrario, buscó las necesidades que en nuestra ciudad tenía y las plasmó en su empresa, en donde trabaja con su madre y su hermano. Siempre la iba posponiendo, posponiendo. Yo en el año 2013 es cuando me sale un proyecto acá en Chiclayo, un proyecto de construcción, y es donde me traslado de Mineral Chinalco a trabajar acá. No hay una concesionaria de alimentos, no hay cafeterías, digamos, que puedan prestar un servicio a gran escala. Recién el año pasado, en el mes de julio y agosto, es cuando decido realmente retomar lo que ya me había propuesto en el año 2007, que es poner la primera cafetería. Es aquí donde Julio César empieza su empresa y en la misma ofrece diversos potajes para sus usuarios. Además, esta es una empresa familiar, donde su madre, la señora María Luisa Zavala, es la jefa de cocina y su hermano Anderson Zavala es su administrador. La señora María Luisa nos cuenta sobre esta experiencia. Es una experiencia y una meta que, gracias a Dios, gracias a Dios ha sido un sueño que ahora se ha hecho una gran realidad. Estamos ahorita en la preparación del pavo al horno, pero al cilindro. Los chicharrones, la pierna de lechón preparada en caja china. Y lo bonito es la presentación de estos tres platos. La pasión por la cocina, la experiencia de doña Luisa, los conocimientos de Julio César y la administración de Anderson han hecho que esta familia pueda ser toda una familia emprendedora con su propio negocio, en donde buscan brindarle algo nuevo a los chiclayanos. Julio César nos explica por qué eligió este tipo de negocio. Si me voy directamente a poner un concesionario, pues obviamente estamos hablando de inversión mayor. Y es demasiado trabajo, teniendo en cuenta que en Chiclario hay muy buenos restaurantes, hay pequeños empresarios que tienen la venta de menú y diferentes otros platos. Y una cafetería, ¿por qué? Porque justamente los productos que más se consumen acá en Chiclayo son los de menor importancia. Estamos hablando de tamales, zumitas, sándwiches de pavo, sándwiches de chicharrón. Y de ahí, el resto de platos que yo he venido colocando acá son los platos que, bueno, a lo largo de mi recorrido por el país es que he ido recogiendo lo mejor. Así como esta familia, que gracias a su arte culinario ha sabido salir adelante, usted, que comparte con los suyos alguna pasión, también lo podría hacer. Doña María Luisa les deja un mensaje motivador a todos aquellos que no se animan a emprender. Yo he criado cuatro hijos solas. Y para mí, el no puedo no existe. Todo se logra, todo se logra. No hay palabra que se pueda decir no puedo. Cuando uno tiene familia, cuando uno quiere realizar sus sueños, todo está en nuestra mente y en nuestras manos. Y lo más importante, consultarle a Dios, que no dé fuerza, sabiduría para seguir adelante. Gracias. Gracias.